señores el gobierno que se va ese gobierno va a pasar a la historia y si el gobierno que viene tiene la decencia y el compromiso de documentar y no sólo documentar sino compartir con el pueblo dominicano lo que hizo esta gente que estuvo 20 años en el gobierno entonces si eso pasa yo creo que ningún otro partido en ningún otro momento de la historia va a poder competir con esta gente oigan lo que les voy a decir oigan a la gente que viene al gobierno el mayor aporte que ustedes pueden hacerle a este país además de administrar con eficiencia y honestidad y responsabilidad los recursos de este pueblo es inmediatamente contratar a un grupo un grupito pequeño de personas para redactar el libro de la era del peli y después de ese libro imprimir millones sencillamente y regalárselo al pueblo a los jóvenes ustedes ven la crónica irreverente de marino zapete quien hizo que en los últimos 60 años yo le sugiero al gobierno que haga un libro de quien hizo que en los últimos en los últimos años de gobierno que el gobierno dedique un presupuesto porque hay mucha gente que se saldrá con la suya con la justicia pero si eso se documenta y eso se pone en un libro que millones de dominicanos lo puedan leer gratis incluso que se haga una inversión un equipo de redactores donde en cada institución del estado se va a escribir que hizo esta gente durante el tiempo que estuvo ahí y miren yo creo que si eso se hace estaríamos definitivamente tratando de construir una república dominicana diferente y una versión distinta diferente y una versión distinta de la historia que tenemos porque lo que esta gente ha hecho eso no puede quedar así entonces cada quien que llegue a una institución tiene la obligación de escribir como una especie de memoria de qué fue lo que encontró esos datos que sean rigurosos y ciertos y entonces validarlos y entonces preparar su informe cuestión de que nosotros podamos tener un libro que se tiren millones de copias y que el gobierno de Abinader lo regale a la gente para que la gente sepa porque es la única manera que la gente va a saber lo que hizo Danilo Medina y toda esa gente durante todo ese tiempo y el pueblo tiene que saberlo entonces esto se lo digo a propósito de eso que ustedes ven ahí miren eso ha salido está circulando una publicación en las redes que revela lo que el gobierno distribuyó entre bocinas periodísticas entre enero y agosto del 2020 ahí están los detalles yo no puedo porque son muchos los nombres de los beneficiarios pero miren eso el gobierno de Danilo Medina distribuyó 152 millones 653 mil 287 con 52 desde enero agosto en 549 medios de comunicación canales y programas de tv ahí estaba toda la rastrería de este país toda esa gente malcriada sucia de boca que vivía desacreditando y bocineando toda esa gente está ahí entonces para que ustedes vean en canales de televisión programas y canales de televisión un total de 243 entonces tenían el 44 por ciento de ese dinero colocado en bocinas de televisión tenían 87 emisoras de radios babosos y gente barata hablando y vomitando por la radio que constituía un 16 por ciento de la inversión 87 emisoras de radio 87 emisoras con un paquete de de gente tirando por esa boca verdad por por dinero tenían en periódicos y blogs esos blogs de mi culpa 219 periodicuchos y blog que representaban el 40 por ciento de la inversión verdad y más abajo está la lista de los medios y de los nombres de de esta gente entonces yo vi recientemente que Roberto Rodríguez Marchena dijo que él no usó voz y que bueno que él invertía correctamente el dinero de señores esa fue la receta de Joao compren a todo aquel y mientras más rastrero es aquella persona que no tenga prurito ni decencia para decirle cualquier mala palabra a cualquiera es el que vale porque se mete miedo mete miedo a los opositores entonces tenían a todas esas plagas esas claques gente mal educada y otros no mal educados otros que no tenían ninguna educación voceando vociferando y tirando todo lo que tienen dentro que es porquería tirándolo para afuera esa fue la estrategia de Danilo Medina metieron un terror a la gente que la gente aunque tuviera la razón no se atrevía aquí se le dijo cosas gente rastrera le dijo por radio y televisión cosas a personas decentes que cuando uno le decía oye pero y por qué tú no por qué tú no procedes judicialmente te decía no 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 es que como esas bocinas son impunes pueden hacer lo que le da la gana te pueden aquerociar tú nada más tienes que aguantar el aqueroceo aguantarlo entonces a todo el mundo que tuviera algo de decencia lo tenían era pisoteado con esa millonada de dinero pagada toda esa crápula basura humana que que recibí un cheque nada más para eso voy a trabajar con con más tiempo porque ese documento lo recibí ya cuando iba a grabar el programa pero voy a trabajar con más tiempo para entonces presentarles a ustedes la lista los nombres los medios de comunicación y la cantidad de dinero que recibía cada quien para que ustedes vean y oigan lo que les voy a decir quien les habla a ustedes en el año 1985 cuando inicié mi carrera de periodismo en el periódico hoy mi primer empleo como reportero recién salido de la universidad pero sin graduar todavía yo recuerdo que a mí trataron de darme un impuesto único del gobierno de Jorge Blanco que ya se iba y quería parece quedar bien con los periodistas y yo dije ¿y por qué? un impuesto único para auto y no lo quise y hubo varios colegas que me dijeron pero tú si eres pendejo ¿cómo va a ser? y yo ¿cuánto? después esos colegas no sabían dónde meter la cara porque Balaguer le hizo una travesura Balaguer cogió y publicó en periódicos en Espacio Pagado la lista completa de todo aquel que fue beneficiario de impuesto único en la prensa por el gobierno de Jorge Blanco y oigan esto yo creo que se le puede hacer un servicio a la patria si el gobierno de Luis Abinader coge y publica todo lo que Dicón todo lo que se pagó aquí a las bocinas nombre cédula medio monto concepto y ustedes van a ver que aquí hay gente que cobró millones de pesos que nunca tuvo ni un programa ni nada de eso ustedes lo van a ver así que se le haría un gran favor yo pienso que a lo mejor Milagros no va a hacer eso supongo que no porque quizás Milagros sea una persona que quiera llevar las cosas un poco más tranquila Milagros es una mujer muy cordial y ella va a ser la la directora de la Dicón y quizás no quiera confrontar ahora se le haría un gran beneficio a este país si uno le dice al pueblo miren señores esto fue lo que esta carápula política usó para manipular al pueblo y miren aquí quienes lo cobraron pagado por ustedes eso es necesario una sociedad se tiene que transparentizar así que el pueblo sepa quienes cobraron qué y por qué eso debería ser así pero posiblemente eso no va a pasar